¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte, a vuestra casa, a vuestro hogar. Soy Jordi Heele, ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros, con vosotras, todos los días, disfrutando de la magia del deporte. ¿Seguimos con la Champions? La semana pasada ya tuvimos partidos y esta, volvemos a disfrutar de la mejor competición del mundo del fútbol, al menos para mí. Y en esta fase, en la fase de eliminatorias, porque la fase de grupos es completamente intragable, pero bueno, hasta que les dé la gana de cambiar algo, pues la soportaremos. Ahora ya empieza lo bueno, ahora ya, la semana pasada, empezaron las eliminatorias y esta semana continúan por todo lo alto. Partido interesantísimo mañana en San Paolo, el templo de Diego Armando Maradona, entre el Nápoles y el Barça, partidazo. Bueno, ya sabéis, Ida, octavos de final de la Champions League, Nápoles, Barça, clarísimo favorito del Barça, por muchos motivos, por calidad, porque está Leo Messi, porque está Ter Stegen y porque el partido de vuelta es en el Camp Nou. ¿Qué dices? Eso ya hace años que no es tan decisivo. Bueno, yo creo que sí que lo es, yo creo que sí que lo es, y más en las rondas de octavos de final, por ejemplo, cuando hay una cierta diferencia entre un equipo y otro, como es este caso. Nápoles no está haciendo una gran temporada, aunque sí que es cierto que ha asomado un poquito en los últimos tiempos, asoma, cae, bueno, pero lo que está claro es que mañana ante el Barça están hipermotivados y que intentarán ofrecer, como ha dicho Insigne, el capitán, el capitano del Nápoles, como ha dicho él, van a intentar hacer lo que sea. Y además lo ha dicho bien, porque al margen de lo de siempre, intensidad, no sé qué, no sé cuántos, vamos a luchar y lo que ya se da por sentado que van a hacer, al margen de todo esto, ha dicho algo que me ha gustado Insigne y es, y es lo siguiente. Vimos el partido ante el Eibar y vimos que la defensa del Barça deja muchos espacios que nosotros vamos a intentar aprovechar y al margen de intentar aprovechar esos espacios para ver portería, para saludar a Ter Stegen, vamos a intentar lo que yo creo que es prácticamente imposible, que es que Ospina se vaya a casita sin sacar de la portería la pelotita. Yo lo veo difícil, porque la defensa del Nápoles tampoco es que sea bomba, tampoco es que lo sea, como hemos comentado en muchos otros vídeos sobre la Serie A y que he dejado mis dudas sobre este equipo y las lagunas defensivas tremendas que tiene en determinadas fases de los partidos, que yo sigo sin entender, mirad otros vídeos si queréis que las he comentado. Bueno, para mañana, ¿qué espero? Espero un partido semi-relajado que se alterará en momentos, en momentos determinados en los que, por ejemplo, el Nápoles vaya con todo, veremos que el Barça se encierrará un poquito y veremos a un Barça que alargará el campo para, bueno, pues ya lo estamos viendo, para intentar que la pelota esté constantemente en esa acción ofensiva. A la postre, a la postre, el Barça dependerá de Leo Messi. Me habéis preguntado, ¿el Barça hubiese ganado a Leibar 5-0 sin Messi? No. El Barça no gana a nadie 5-0 sin Leo Messi, a no ser que el rival juegue cojo o juegue con 10. No, porque no está jugando bien. Bien, el Barça gana 5-0 a Leibar porque juega Leo Messi y mete 4. Y porque si Messi mete 2 y 3 en la primera parte, el rival se hace pequeñito. Entonces, el Barça en Nápoles dependerá de Leo Messi. Por cierto, hablando de Leo Messi, San Paolo, Nápoles, Maradona, me habéis preguntado por el significado de este partido para Leo Messi. Y yo creo que no es broma, que sí que lo hay. Es el templo de Diego Armando Maradona. Y estoy convencido, convencidísimo, que Leo Messi quiere dejar una grandísima impresión en un partido que le llega ya a los 32 años, cerquita, a meses vista de los 33, en un momento icónico de su carrera deportiva. Quiere la Champions como nunca antes la ha querido, al margen de la primera que ganó. No la primera en sí, que fue suplente, sino la segunda que sumó, pero que él ya fue titular y que era la gran estrella. Pues este deseo que tiene ahora Leo Messi, jugando este partido en Nápoles, con todo lo que está hablando de Maradona y las imágenes de los dos jugadores dejando la pelota en el juego, sobre el terreno del juego, los dos. Una imagen de estas montada, que los dos se agachan. Muy bonita, por cierto. Miradla, si no habéis tenido ocasión de verla. Creo que está en el Twitter del Barça, o en el Instagram, no lo sé. Pero lo podéis ver. Sí que es un partido especial para Messi y tendrá muchas ganas de brillar. Mañana Messi tendrá ganas de brillar. Al final veremos lo que sucede. Yo creo que el Barça verá portería y puede ser que el Napoli también vea portería. El Nápoles lo tiene claro, Gattuso lo ha dicho y lo saben todos. Todos lo saben. El gran objetivo es que no vea portería el Barça, que no, que regrese al Camp Nou con cero goles en su cuenta. Y que el Nápoles, pues un 1-0, un 2-0, ya sería un resultado para tirar cohetes, petardos y hacer estallar de colines el cielo. Pero bueno, mañana más, mañana estaremos tras la conclusión del partido. Estaremos aquí, en directo, en directo, para comentar el partido de la jornada de Champions. Al menos yo lo considero así porque que esté Messi en Nápoles lo veo especial. Compañeros, compañeras, espero vuestros comentarios aquí debajo. Placer inmenso. Gracias, chao.